Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más. Esta vez en vez de un reto, os voy a proponer un consejo alimenticio y saludable. El consejo es el siguiente. Que sigas haciendo esas 5 comidas al día que hacías anteriormente. Ahora, una vez nos despertamos, nuestro cuerpo se acelera al metabolismo y nos pide energía. Esa energía se transmite a través de los alimentos. Si pueden ser como estos, así más saludables, muchísimo mejor. Se produce un proceso biológico en el cual los órganos se mueven. Se mueven igualmente, aunque estemos un poquito más sedentarios en esta época que estamos viviendo actualmente. ¿De acuerdo? Pero muy, muy, muy importante. Regularse muy bien en las comidas. Muy bien. Hacer deporte, que como veis se puede hacer en una baldosa. Y sobre todo comer cuando es necesario, no por gula. ¿De acuerdo? Sobre todo, muy, muy importante también, no hacer casa a la nevera. Y bueno, yo voy a empezar a merendar. Así que, muchas gracias y espero que el consejo os sirva de ayuda.